Que ustedes no solo lo necesitan, lo merecen. El trabajo que ustedes hacen a todos mis compañeros de FONAR, que hoy me acompañan además algunos, y a mí nos comprometen cada vez más. Cuando los vemos trabajar en sus talleres, cuando los vemos trabajar de mañana a noche, cuando los vemos crear con esa pasión, seguir su ancestral labor que les han enseñado padres y abuelos, seguir con esos ideales de llevar a México adelante, con sus diseños, con sus creaciones, con su trabajo, con el cansancio, con su creatividad, con toda esta imaginación, no nos queda más que comprometernos con ustedes. Cuando mis compañeros de FONAR y yo los vemos trabajar de verdad, nos emocionamos mucho, nos comprometemos mucho con ustedes. Así es que cuenten con el trabajo de FONAR. Porque además, quiero que sepan que el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, también ve a la artesanía como la vemos sus colaboradores en FONAR. Desde que él llegó a la presidencia de la República, año con año, ha venido incrementando el presupuesto de FONAR, sabiendo que el dinero llega a ustedes, sabiendo que todo y cada uno de los pesos y centavos que llegan a FONAR son para trabajar por ustedes, para que les llegue a ustedes, para que con ese dinero puedan comprar materia prima y sigan produciendo. Necesitamos también que las otras dependencias de gobierno, y el presidente Peña así lo tiene claro, nos coordinemos, interactuemos, para que efectivamente nosotros traemos capacitación FONAR, trae maestros que les enseñan a hacer cosas adicionales a las que ustedes ya saben, porque ustedes saben hacer muchas cosas, pero de pronto nuevos diseños, o de pronto cambian a la materia prima, o de pronto esta nueva técnica, y entonces lo que nosotros necesitamos es que ustedes sigan arrasando esa vocación de seguir aprendiendo, para que después con otras dependencias les ayudemos a vender, porque lo que tenemos bien claro es que ustedes saben hacer las cosas, pueden con los apoyos gubernamentales, gubernamentales del gobierno municipal, del gobierno estatal o del gobierno federal, adquirir materia prima, pero de pronto lo importante son tener puntos de venta. Por eso hoy me da mucho gusto estar en esta inauguración de la 25 exposición, 25 años de la exposición y venta que tienen ustedes, que la Casa de las Arcinadas, que el Ayuntamiento les pone, con motivo del Día del Artesano. Que eso me parece también muy bonito, que el gobierno del Estado les rindo homenaje y les brinde un festejo y haga un concurso en torno a ustedes y ese también es un gran gusto para nosotros, el poder ir a los concursos, el ver cómo año con año ustedes se superan a sí mismos, porque si ustedes mismos ven la pieza que hicieron hace 10, hace 5 o este año, se dan cuenta cómo van evolucionando. Y para nosotros es un deleite porque lo que ustedes hacen es arte y siempre cuando tenemos la oportunidad de contemplar el arte, el alma se encancha, se engrandece.